Ya está todo preparado para que dé comienzo el Festival Castellón Mare Nostrum de Música. Desde este jueves 23 al 26 de octubre, las calles y plazas de la ciudad albergarán a más de 250 actuaciones gratuitas en horario de mañana, tarde y noche, con estilos musicales muy variados para llegar al mayor número de espectadores. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación Provincial, apuesta por sacar la cultura a la calle como un elemento dinamizador de la ciudad y consolidará a Castellón como capital de la cultura. Permita que Castellón no solo recupere ese dinamismo cultural, sino ese dinamismo económico que necesitan los comercios, los restaurantes, los hoteles. Y esto es el primer Festival Mare Nostrum, venido presidente de la Diputación. Esto lleva en nuestra cabeza más de un año con esa planificación. Han sido tres años en los que hemos mantenido esa actividad cultural, más de 1.500 actos culturales en nuestra ciudad. Pero queríamos algo más para los ciudadanos de Castellón en esta etapa de recuperación económica. Queríamos arrancar con un festival que además tiene vocación de consolidarse en el futuro. Queremos que sea el año que viene mucho más de lo que es este año, que no solo participemos todos los sectores económicos de la ciudad y de la provincia, sino que también vengan gente a nivel nacional que aprovechen la llegada de infraestructuras muy importantes que ocurrirán el año que viene. Amén.